Como te comenté en el vídeo anterior, esto sería la criptografía simétrica. Solo utiliza este tipo de criptografía lo que es una clave para cifrar, una clave como es ahí el candadito donde se aplica lo que es justamente la clave de cifrado y después otra clave para descifrado, lo que es el candadito abierto. Este tipo de método tiene que ser plenamente conocido por todas las partes involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vos como emisor, si vas a mandar un mensaje de forma encriptada, tienes que conocer lo que es justamente la llave pública o la llave única, mejor dicho, y después el receptor tiene que conocer también lo que es la llave única. Porque si vos no conoces lo que es esta llave, no vas a poder justamente abrir este mensaje, o sea, no vas a poder leer lo que tiene este mensaje en su contenido. Un ejemplo sencillo, no sé, por ejemplo, imagínate vos le mandás por WhatsApp un mensaje a un compañero y le mandás un mensaje diciendo vamos a juntarnos tal día, a tal hora, en tal lugar. Entonces el mensaje va a ir encriptado, lo que sería la cabecera de tu paquete, de tu mensaje a través de WhatsApp, a través de la red, va a ir encriptado, cosa que si una persona lo abre no va a poder verlo, entre otras cosas más, pero a forma de resumen. Y después cuando el receptor, o sea, tu amigo, abre ese mensaje va a poder leer lo que vos le pusiste. Cuando nos juntamos a qué hora, a qué lugar, etcétera, etcétera. Entonces ese sería un ejemplo sencillo, lo que podría ser, por ejemplo, la criptografía simétrica, donde sí o sí, lo que es el emisor, lo que es el receptor, debe conocer, debe tener en posesión lo que es la llave única. En este caso la llave se genera automáticamente, es decir, es un token, es un hash de forma automática que nos abstrae toda la parte tecnológica de poder manejar esta parte. También hay una ventaja que podemos, por ejemplo, compartirla con cualquier persona de confianza, pero también existe la posibilidad de que, por ejemplo, esa llave se pierda o que alguien la tome. Y si esa persona la toma, ¿qué va a poder hacer? Va a poder justamente leer tu mensaje. De la misma forma, cuando, no sé si, por ejemplo, estás en la movida de YouTube, yo me creé este canal hace poquito, el fin del año pasado, y lo que me di cuenta es que yo puedo generar diferentes videos en forma privada y esos videos los puedo compartir también de forma privada. O sea que si yo tengo un hash, ese hash, lo que es el link del video, lo comparto a otra persona y la persona que tiene ese link puede ver el video. La persona que no tiene el link no puede ver el video, pero si la persona que tiene el link y ve el video comparte a otra persona que no tiene el link, puede ver el video, ¿sí? Y espero que no haya sido medio engorroso este ejemplo. Eso es lo que te puedo dar a formas resumidas de lo que podría ser, por ejemplo, la criptografía simétrica. Esto es, lógicamente, lo último que te dije como desventaja, pero como ventaja que tenés una rápida encriptación y podés tener una manipulación mucho más amplia. Bueno, entre otras cosas más, pero no quiero abrumarte con más cantidad de cosas sobre la parte de criptografía, y lo que vamos a ver en el próximo video es criptografía asimétrica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!